El astrónomo del Vaticano, de Enrique Villegas. Conozcamos al autor Enrique Villegas, Córdoba, España, 1974, licenciado en medicina y cirugía en la Universidad de Córdoba, especialista en oftalmología. Ha publicado varios libros en su disciplina, así como artículos científicos en revistas de impacto internacional. Su actividad se centra en el ejercicio clínico de su profesión, así como en la investigación sobre genética asociada a enfermedades oftalmológicas por medio del sistema inmune. Es docente de medicina y actualmente ha escrito novelas realmente notables. Nos vamos a dedicar a comentar el astrónomo del Vaticano. Cesare Corcini, conocido como el astrólogo del Vaticano, sacerdote encargado de investigación de milagros y exorcismo, recibe la llamada del Santo Padre para encargarle una misión que puede cambiar para siempre el curso de la historia. Una extraña pandemia ataca a los más jóvenes y arrasa los cimientos de una sociedad compleja ajena a un secreto que proviene del principio de los tiempos. Oscar, periodista norteamericanos que vive con desesperación, la agonía de su hija, víctima de la enfermedad. Y Pedro, arqueólogo español, artífice del asombroso descubrimiento, se convertirán en los insólitos compañeros de viaje del sacerdote Corcini. Bueno, esta trepidante novela, el autor le brinda al lector una sorbente trama, cuyo sorprendente desenlace puede obligar a muchas personas a revisar sus creencias más enrarizadas. No se van a poder apartar del libro mientras lo leen. Miren, yo no había leído a este escritor, me resultó fabuloso. Esa es la recomendación que le hace Rosmarita Pejones a leer. A leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias. 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 Gracias.